Finalmente dicen que son 75 videos, pero que de esos 75, 15 videos son los que en los que sí se puede apreciar en su contenido personajes muy cercanos a López Obrador, incluyendo familiares con sanguíneos. Y cuando hablo de familiares con sanguíneos es en automático sus hijos. No hemos visto hasta hoy a los hijos, nada más a los hermanos. Finalmente dicen que son 75 videos, pero que de esos 75, 15 videos son los que en los que sí se puede apreciar en su contenido personajes muy cercanos a López Obrador, incluyendo familiares con sanguíneos. Y cuando hablo de familiares con sanguíneos es en automático sus hijos. No hemos visto hasta hoy a los hijos, nada más a los hermanos. Pero siguió esto. Alejandro Aguirre, muy puntual, hace una columna hace poco donde él deja entrever que hay filtraciones en Palacio Nacional sobre conversaciones y llamadas que escuchan quienes trabajan ahí y quienes no estando contentos con lo que hacen, los que hacen sus jefes, o sea, López Obrador y la secta que vive ahí, terminan filtrando y filtran en aquel momento que en el momento más álgido de su preocupación de López Obrador buscó a Enrique Peña Nieto y lo buscó en España. Esto después fue confirmado por amigos de Enrique Peña Nieto que le confirman al periodista que sí, que sí, que establecieron una llamada telefónica a Enrique Peña Nieto y López Obrador y que ahí López Obrador le dice que pues tengan, tengan a posterior de su gobierno el acuerdo que tienen actualmente, el de impunidad. Y le propone Andrés Manuel López Obrador que apoye a Claudia Sheinbaum y que Claudia Sheinbaum se comprometería a mantener el acuerdo de impunidad para Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el precio? El precio que no revelaran los videos. ¿Cuántos videos tiene Enrique Peña Nieto? 12 videos en su poder. 12 videos que en ese momento Alejandro Aguirre habla de estos 12 videos y bueno, se queda en un acuerdo. que Enrique Peña Nieto no está muy convencido de este apoyo a Claudia Sheinbaum, pero revisando los tiempos en los que va a poder superar cualquier posible procedimiento de ley porque ya tengan un vencimiento en las fechas en las que tú podrías ser investigado y enjuiciado, digo, en este caso Enrique Peña Nieto, pues entonces a Enrique Peña Nieto sí le convendría todavía unos años más la impunidad con Claudia Sheinbaum, aunque no esté de acuerdo en que ella gobierne. Sin embargo, ahí está ese antecedente y vuelve a coincidir con la versión de Salvador Soto que Salvador en aquel momento decía que 15 videos son los que involucran cercanamente. Lo hemos dicho aquí en este canal. Alejandro Aguirre en esta columna cuando habla de la filtración habla de 12 videos. Tres videos ya fueron entregados. Pío, Martinazo y Esquerro.